Música Bendito Dios nos permite pues compartir este momento verdad y poder pues que más lindo pues poder hacerlo en donde nos gusta pues en un terreno de juego y contento la verdad de poder estar aquí nuevamente pues en asociación Mita verdad a trabajar para poder hacer bien las cosas Segunda incorporación a tu equipo al equipo del Deportivo Mi Clan en Nathalie La verdad que Chejo pues me dio la oportunidad de poder trabajar nuevamente verdad porque porque si tenía varios meses pues de no estar en competencia y el pues la verdad le agradezco mucho verdad porque me abrió las puertas nuevamente para poder trabajar de nuevo en el fútbol Con que otro técnico estuviste acá en el Deportivo Mi Clan en Nathalie Hace como tres años exactamente estuve con el profesor Sergio Pardo también pues tuve la oportunidad pues que él me diera la chance pues de poder estar en el Deportivo Mi Clan Tu último equipo en competición reglamentaria cual fue Nathalie Estuve en Santa Lucía Copsumalhuapa verdad en el grupo A de la primera división Ahí estuve pues trabajando con el Picho Trujillo Ahora ya se te incorpora al equipo ya estás contratado Nathalie se cuenta con tu persona para el día de mañana Pues aún no, aún no faltan, faltan cositas verdad solo pues de palabra pues arreglé pues con el presidente y estuve platicando con el Chejo verdad pero tengo la verdad la ilusión verdad de poder estar lo más pronto posible para poder jugar Bueno Nathalie deseaste lo mejor y pues tu pronta incorporación al Deportivo Mi Clan Si gracias, gracias la verdad que como les vuelvo a decir agradecido pues con Dios principalmente y estas personas que me dieron también la oportunidad muy grande y la bendición pues de poder trabajar de nuevo